Muy dura ma, tiene la carretera para pisar, es que está pasando algo descomunal He visto millones de mil universos, la cosa es que con todas me quiero quedar Con culpa de esos puertos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico De lao a lao, de lao Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor Amigo, arranca la moto que viene la gorra, arranca la moto Disculpe oficial, ey pero no pienso frenar A 200 la mecha me tienen que gatillar, si corono la vuelta en breve vamos a celebrar Siempre hasta en el medio hay que laburar En la cara hicieron que me juzqueara, es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice, pásalo, los dos bien locos Bounce when she walk, bounce when she walk, bounce when she walk, clap 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 when she walk Por no ser no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor Party reviento Llegamos y se caen los chistros, todo sudado apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro show Que esta noche va a meter la vestido Yo me lo pego, yo me pega, cuando se baja lo se calea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Hace vasos de lean, yo le he hecho toitelo Mi cuello es de los míos fríos Lo mejor es de mi humil, pa' gastarlo en el puteto Nadie me dice nada porque hago siempre lo que va a ir Dice, yeah, blessing, money, testimony Go to follow, 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 you let go Dice, yeah, good news, ya hay plenty Nuevo tren Que kill me, ella prestó, se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje aguanta más que un atumis Se va a quemar en el break de la uni Escucha dos catorcillos en la cunis No se rara Eh, papu, deja ese ruido que viene la doña Gato Mentira, colgala, haciendo willy, llevala La patente, raspala, pasarle por al lado, que queden de la cara O no tener la culpa si ella se regala Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene en los GMA Y yo arriba mío la quiero puniamenia Es que es mi lucifer y yo soy su satanás Te invito a un infierno, virus bajo un sabana Te está portando mal, será casi gaza Te encerraré en el cuarto a esa Dice, yeah, blessing, money, testimony Go to follow, 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 you let go Dice, yeah, good news, ya hay plenty, bonnie Hey, Dalamite, turn to a million, then we all rich, that's your side Dice, yeah, nice, we're not to get the dough No way, no one of your fucking head and hoes Y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ay, oh Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a fuego Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que sí Chiqui, pedra, pepe, pepe